Señal directa Buenas tardes. Bueno, más allá de ser director, soy un investigador con pensamiento particular y como ciudadano también. Por supuesto. ¿Y cuál es su punto de vista respecto a la Villa Panamericana, ya instalada en esta zona del Bajío, en Zapopan? ¿Y el destino o uso que se le pretende dar, de acuerdo a lo que se ha conocido, con la venta de la misma? Bueno, yo creo que esto es una serie de errores que se han cometido a lo largo de muchos años. Y no se sabe, no se sabe, no saben, si tienen la necesidad de arreglar todo esto, ¿cómo arreglarlo? Podemos pensar en que esto nació con un error de cómo se iba a construir la villa en un terreno que no sabían cómo explicar que un terreno era de quién y que construyó un privado en tal lugar. Y que tuvieron que hacer rápidamente un fideicomiso para ver cómo salvaban la situación. Y eso a la larga se convirtió en un problema legal que ha estado en disputa por mucho tiempo y que no saben cómo resolver quién le va a pagar a quién y cómo se va a pagar. Y Corei ha reclamado, etcétera, etcétera, los constructores. Entonces, uno de los primeros temas que me gustaría comentar sobre esto es que cómo es posible que se quiera vender unas villas sin que se tome en cuenta con caridad y se haga público, porque ese lugar es un espacio que pertenece públicamente a toda la ciudadanía del área metropolitana, del estado de Jalisco y del país. Si ya se aclaró el asunto de cómo está la situación legal de las villas americanas y ahora se van a vender de una manera repentina. Yo no sé si para un trámite de dinero y de recursos de este tamaño no debe hacerse una visitación, publicarse antes las razones y por qué, aunque se dice rápidamente que es para enseñar una cuestión como esta, me refiero a un artículo que en el periódico de hoy, en un artículo de un periódico que no recuerdo cuál era, que tiene un abarro que dice, cómo primero en vez de castigar y de analizar todo esto y ver cómo surgió y los problemas que tuvo y quiénes somos culpables, pues hay que justificar y la justificación hay que reponer el dinero de alguna manera. Me parece bastante simplista la situación que toma el gobierno del estado, eso es toda una parte. Más allá, es que ya me imagino que los especialistas en cuestiones ambientales, aunque yo conozco algo de eso, hay especialistas que creo que ya han hablado de este tema y que es muy importante, en la parte urbana no me quiere imaginar lo que va a pasar con el Bajío, cuya carga después de movimientos humanos y de necesidades de movilidad van a generar mucha mayor contaminación porque ese es un espacio cerrado en términos territoriales. Bueno, sí, 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 le escuchamos exactamente, sí. Y entonces esto es un problema que no se puede resolver así tan a la ligera porque hay que recordar que ya muchos organismos se han manifestado en contra de que se ha utilizado para vivienda por las cargas que va a recibir en el futuro, tanto en acuíferos, en problemas de agua, en todo eso. Pero yo no me quiero imaginar después si tiene o no tiene, a ver si alguien lo diga, y creo que así hay un déficit de instalaciones necesarias, sanitarias, etcétera, para la cantidad de personas, que pueden ser dos mil, tres mil, cuatro mil, gente, las que van a vivir ahí, o las que van a pernoctar ahí, más los automóviles que va a haber, y la inversión que se requiere para mejorar la infraestructura de comunicación y eso sigue con dinero público a través para algún servicio de acumulación privada. O sea, es que esto es inaudito que siga pensando de esa manera cuando los problemas de crisis económica y ambiental de este país siguen manifestándose, ¿no? Buenas tardes, los saluda con mucho gusto Cecilia Saldaña. Hemos hecho esta pregunta anteriormente, muy bien, muchas gracias. Hemos hecho también esta pregunta, ¿qué fin o qué destino debe de tener estos edificios, estas villas panamericanas? Bueno, yo recuerdo que se habló en algún momento el ayuntamiento de Zapopan de Conacyt, la asociación de Conacyt, no creo que sea tan fácil la situación ahora, pero más allá de eso, yo creo que no se ha estudiado muy bien qué se quiere hacer. No se ha estudiado muy bien cómo en una zona de protección ecológica, y que ya se ha tratado ese tema también, ahora se decide repentinamente, y sabemos que esto tiene un tramo especulativo muy fuerte, porque, bueno, seguimos planteándonos que la ciudad se ha convertido en un proyecto inmobiliario, el área metropolitana, un proyecto inmobiliario, y en un proyecto de ciudad, cuando entendemos que las dificultades por las que atravesamos hoy, en términos urbanísticos, son bastante difíciles de solucionar. Las inundaciones de los próximos días que hemos, semanas que hemos padecido, es un ejemplo. Aquí ya son en una zona de inundación también, y yo no entiendo por qué ahora repentinamente la carga posible de futuro que se quiere hacer, es así de simple, vamos a vender para solucionar algo que no hemos podido solucionar por las vías legales para empezar. ¿Entonces el uso para oficinas, para centros de investigación, todo lo que se ha mencionado, ¿podría en algún momento resultar factible? Yo creo que sí, porque bueno, sería una menor carga, por decir algo, de movilidad urbana, de movilidad humana, para ese lugar, y por lo tanto, la necesidad de servicio sería menor de lo que pudiera resultar con esta venta, que tiene una cara de especulación terrible, para una empresa que se acaba de organizar hace unos cuantas semanas o días, y con fines que no son muy claros, ¿no? Bueno, son claros en el sentido de especulación inmobiliaria, pero, aparte de esto que estamos hablando de para oficinas, etcétera, creo que nuevamente se intenta abordar el tema, tratar de solucionarlo, con una, vamos a decir, con una idea de que vamos a cianar las finanzas, ¿no? Esto es mucho más profundo y más complejo, no es sacar de la manga algo que no se quiere enfrentar como realidad judicial, legal, urbanística, ambiental, de futuro para la ciudad, ¿no? mediante un estudio muy serio, que ya se han hecho muchos, y que no se toman en cuenta para lo que hay que hacer con las líneas panamericanas, desde haberlos derribado, que no sé si ese sería el camino, me parece, me cuesta trabajo pensarlo, porque es una inversión muy grande, pero bueno, creo que no es tan fácil decir, ahora las vendo, porque quiero sustituir un problema que no he enfrentado como realidad, como gobierno, para solucionarlo profundamente, y explicarle a la ciudadanía, porque en este caso lo pido como ciudadano, que me expliquen con toda claridad, de qué se trata. Por parte del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, ha mencionado que esta operación de compraventa de los 650 departamentos de las vías panamericanas será conforme a derecho, a pesar de que existen temas jurídicos que aún se encuentran pendientes, entonces, ¿realmente se puede hacer conforme a derecho a esta venta? A ver, yo no soy abogado, pero yo lo pondría como, haga de cuenta que, pues, alguien hace una casa, en un terreno, que no era del que lo construyó, después intenta resolver el asunto, se convierte en un pleno jurídico, y antes de que este problema jurídico se resuelva, pues, alguien decide venderla, porque tiene la utilidad para venderla, y lo que está en medio, ¿qué pasó? Entonces, que nos hablen abiertamente de cómo se solucionó ya el tema jurídico, el tema legal, de la propiedad, y todo lo demás de deudas que se tienen, con las empresas que se han considerado que traen ese problema, que nos digan con claridad de qué se trata, pero a mí lo que me preocupa es el futuro de la ciudad, y yo no quiero ver mañana el bajío lleno de construcciones con las implicaciones ambientales y de movilidad y de todo lo demás que tiene este asunto para la ciudad de Guadalajara, que ya de por sí tenemos problemas. Lo ha mencionado usted hace unos momentos, lo que siempre también ha quedado sobre la mesa como una de las posibilidades o alternativas, que es el derrumbar definitivamente la vía panamericana. El llegar a este extremo, y en su caso, entonces, sí asumir por parte de las autoridades el costo que trajera consigo, ¿sería todavía mejor? Es decir, ¿sería el mal menor en estos momentos? Yo no sabía decirlo, ¿no? Mira, esta es una construcción que se construye hace, por razones políticas y deportivas, etc., en el bajío de la Adenal, donde se construyen estas villas panamericanas por allá en el 2011. ¿No? Este es un polígono en lugar de acuíferos y de, etc., de los colomos, que estudian las zonas de infiltración que podríamos hacer de la sucuente tecnológica del rayo del tema hack, etc., todo esto se ha estudiado, se ha organizado, ha habido protestas, pero esto que usted me dice de que si se pueden derribar, también debería tener una explicación, porque no nomás es derribarlo o no derribarlo, sino los costos que tiene derribarlo, a quién le corresponden, quién tiene que pagar por ello, y qué va a pasar con todo lo que pasó que está legalmente todavía no solucionado. Sí, exacto. Sí, para que no hubiera haber otros problemas del mismo tema. Ese es el gran punto, que sigue habiendo muchas incógnitas, también muchos procedimientos de índole legal que no se concluyen y ya se está tratando de acelerar una conclusión al final de cuentas. Ahora hay una cosa, la declaración que acaba de hacer el presidente municipal de Zapopan, de que no ha dado la vitalidad, etc., yo recorrí que antes se había dado y creo que el presidente municipal, yo me acuerdo de usted, Sánchez, no me acuerdo de cómo. ¿Juan Sánchez Aldana? Sánchez Aldana dio un permiso y, sin embargo, podemos analizar que el artículo 17 del reglamento estatal de zonificación advertir desde entonces que las áreas de transición estaban sujetas a usos restringidos y que no se pueden permitir construcciones de alta densidad en ese suelo. Entonces, ¿por qué ahora resulta que sin tomar en cuenta todas estas cosas que han pasado, simplemente venderlas para, entre comillas, solucionar algo en detrimento de la ciudad y los ciudadanos, en detrimento del ambiente que ya tenemos con muchos problemas de contaminación, de inundaciones, de falta de agua, etcétera, etcétera. Y las acciones urbanísticas del futuro tendrán encargadas porque el que construya alguien ahí tenga vivienda, mañana alguien va a decir yo también tengo derecho y no quiero ver el Bajío inundado nuevamente con una mayor cantidad de habitantes por hectárea que van a generar otro tipo de problemas. Así es, pues muchísimas gracias Daniel González Romero por haber tomado la comunicación con este espacio. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias el director del Instituto de Investigación y de Estudios de las Ciudades y Ciudades por haber tomado la llamada y por supuesto hablarnos de este tema de las vías.